Así es Paco, ¿qué tal? Muy buenas tardes y también a los amigos televidentes. Cansados, aterrados e indignados se encuentran aquí los vecinos de la calle Maracaibo en San Martín de Porres ya hace dos semanas. Tiempo en que ha llegado un grupo de personas de nacionalidad venezolana y han hecho de esta calle exactamente esa cuadra y en esta vereda su cuarto, su casa, donde cocinan, donde incluso van hasta el baño y utilizan parte de esta vereda que justamente frente a una iglesia adventista del séptimo día que incluso han sido amenazados algunos vecinos por parte de esas personas porque no los dejan quedar a dormir aquí. Incluso ponen aquí sus colchones y en la mañana estuvo nuestro compañero Marco Matías aquí para que vean. Habían puesto colchones, colchonetas. A lo largo de toda esta calle, hasta la esquina, estaban este grupo de personas, entre mujeres, varones y hasta niños. Aquí los vecinos están totalmente cansados. Por supuesto, nosotros queremos nuestra tranquilidad, nuestra seguridad. No es justo que se vengan acá a hacer sus necesidades y todo eso, por eso estamos todos que tenemos que apoyarnos. ¿De quién están ellos aquí, esas personas? Llegan como a las 11 de la noche y se van al día siguiente a las 2 de la tarde y pernoctan acá con frazadas, colchones, y todo el tren, cocina y prácticamente como una casa, ¿no? Entonces acá los vecinos de la cuadra 20 están ya, y además amenazados también, ¿no? Justamente aquí ha habido personas amenazadas por estas personas. Lamentablemente, mire, son gente, podría decirse indigentes, porque ellos, ya hemos tenido problemas con ellos por tratar de malversaciones de palabras, y han querido romper, nos han atacado verbalmente y hasta físicamente a unos ciertos vecinos le han querido romper la lona, tirar piedras, miccionan. ¿Dónde? ¿Dónde miccionan, señor? Porque miren. Lo primero que ellos agarran son los jardines, los jardines, la parada. Otra es la esquina, en la esquina ahí han agarrado todo su basura, todo lo botan en la esquina en la basura. ¿Es que también se cocinan acá? No, de cocinar sí no cocinan, pero traen lo que la gente, como son mendigos, lo que la gente le provee, le da voluntariamente, ellos comían, entonces ellos vienen, comen acá, lo dejan ahí tirado, en la mañana solamente lo recojan y lo botan todo en la esquina, como en una tienda que está desalojada, deshabitada, el vecino no está, por eso abusan, tiran todo sucio, orinado, y la falta de seguridad sobre todo, señores, porque son personas que lamentablemente en la madrugada salen, están pidiendo por dueñas, por todos los alrededores, están pidiendo, molestando, hacen bulla también en la mañana, en la madrugada, cuando hay tráfico en la mañana, a todos los carros y exigen, exigen y hasta le ponen a amenazar a los vecinos. ¿Les piden dinero, les piden, algunos de ustedes han pedido? Ellos piden de todo, y ellos tienen alta tecnología, porque paran con celulares, y de noche paran fumando, y es más, he visto que cuando tengo mi carro, ellos van palanqueando las casas. Sí, sí. ¿Han intentado ingresar algunas viviendas? Sí, han intentado, entonces, ¿de qué hablamos? Entonces, se necesita un poco más de presencia, ¿no?, del Estado aquí en esta cuadra. No se trata simplemente de algunas personas indigentes que vienen acá porque necesitan, sino presuntos delincuentes que estarían ingresando, amenazando a los vecinos. Y miren ustedes, Paco, está mojado aquí justamente porque todos los días aquí el vecino debe limpiar, debe baldiar, trapear, barrer, porque dejan todo cochino esa zona. Ahora, ahora tenemos presencia de la Policía Nacional de la Comisaría de Barboncitos, pero eso está sucediendo hace dos semanas. ¿Qué solución se está poniendo? Bueno, el comisario mayor, Percy Castillo, ha hecho dos acciones. Lamentablemente han recibido también golpes, así, a los policías, muy malcriados. Se ha llevado a uno de ellos, pero lamentablemente tienen que soltarlos, ¿no?, por su estado de menticidad. Entonces, ellos sí están también de vez en cuando patrullando, pero falta más, más apoyo, ¿no? Los vecinos ahorita requieren más seguridad, más presencia de la patrulla, ordenamiento del tráfico. Miren cómo está el tráfico, en la mañana es horrible esto de verdad. El miedo está, Paco, en que hoy día, si bien es cierto, ha venido un grupo de policías de la unidad, del escuadrón de emergencia a retirarlos de esa zona. Pero, ¿qué va a pasar de aquí a unas horas, en la noche, al día siguiente? Es por eso que ellos están exigiendo que haya mayor seguridad en esta parte de San Martín de Porres. Paco, contigo. Así es, Tiffany. Muchas gracias por la información y un llamado nuevamente a la Alcaldía de San Martín de Porres para que atienda este pedido de los vecinos. Vamos a continuar con más.